¿Qué tal jóvenes y señoritas de segundo básico? Sean bienvenidos de nuevo a Aprenda en Casa Hoy vamos a realizar la primera parte de la práctica evaluativa número 10 Quiero la verdad felicitar a la mayoría que se contactó conmigo Para poderme entregar la práctica evaluativa número 9 En donde pues lograron completar el resto de los ejercicios Ahora aquellos que no Pues les suplico que si tengan dudas, tienen preguntas Pues saben que estamos en la mejor disposición para poderlos ayudar Y el segundo punto es de que por favor el día martes Vuelvo a recordar que me entregan programación, que me entregan computación De su zona Quiero que por favor me escriban sus dos nombres, dos apellidos Y por favor me lo envían en los horarios que voy a dejar estipulado Y este Así que me envían su zona Con sus nombres, sus apellidos y su grado Para que no haya ningún inconveniente Bueno, luego de eso Como ustedes saben, pues vamos a ingresar a PCINT En su libro en la página número 58 Vamos a realizar la práctica evaluativa número 10 Vamos a realizar las primeras 12 instrucciones Y en la siguiente clase vamos a hacer el resto Para que vayamos explicando paso por paso y detenidamente Para que no haya ningún inconveniente Si usted tuviera dudas, puede escribirlo Dice Ingrese a PCINT y dirígase a la barra de herramientas Bueno, ya estamos aquí en PCINT Y aquí está la barra de herramientas Modifique el nombre del algoritmo Y escriba Área Del rectángulo Muy bien Clic en la línea 2 o Enter Y Seleccionar el símbolo que dice escribir Se muestra en el algoritmo La instrucción de escribir de color azul Y la lista de descripciones Escribir Bien Y colocamos Lista De expresiones Dice ahí Se activa la ventana Ayuda rápida Mostrando la explicación del comando azul Entonces Hasta el momento Vamos muy bien Punto 5 Dice Clic sobre la lista de expresiones Y escriba Hola apreciable usuario Escriba su nombre Al terminar de escribir Presione la tecla Enter Muy bien Entonces hacemos doble clic Encima de lista de expresiones O le damos la barra de De Ahí está Escribir ¿Se acuerdan de que aquí es con Comías? Hola apreciable Usuario Coma Escriba su nombre Al terminar Al terminar Describir Presione la tecla Enter Entonces Enter Ahí está Luego dice Cierra la ventana De ayuda rápida Ahí está la ventana De ayuda rápida Ahí está Y luego Y luego por último Dice Diríjase de nuevo A comandos Y seleccione El símbolo Que dice leer Leer Nos va a salir Lo que es Las listas de variables Se muestra En el algoritmo La instrucción Leer De color azul Y la lista de variables Aquí estamos De nuevo Se activa La ventana De ayuda rápida Miren Seleccione La lista de variables Ajá Y escriba Nombre Y presione La tecla Enter Vamos a ver Escribir Eh Leer Seleccionamos La lista de variables Borramos Y Escribimos Leer Nombre Nombre Estamos Luego de eso Eh Dice de nuevo Trasladarlas Al panel De comandos Aquí está Y seleccione El símbolo Que dice Escribir Vamos a volver A escribir Clic Clic Sobre la lista De expresiones Bueno Entonces aquí En la lista De expresiones Borramos Y escribimos Escriba La longitud De los dos lados Del rectángulo Escriba La longitud De los dos lados Del rectángulo A cada ingreso Presione La tecla Enter Cerramos Y al terminar De escribir Presiona Enter Bueno Diríjase al panel De comandos Y selecciona El símbolo Que dice Leer Hacemos Clic En lista De variables Borramos Y escribimos Lado uno Coma Lado dos Coma Ah Perdón Lado uno Lado dos Y presionamos La tecla Enter Bueno Vamos a ver Cómo vamos Hasta el momento Dice Hola Aprecio al usuario Escriba Su nombre Escriba La longitud De los dos lados Del rectángulo A cada El rectángulo A cada A cada ingreso Presione La tecla Enter Pues vamos Vamos hasta el momento Muy bien Bueno Entonces Ahorita nos quedamos En el paso Número doce Vamos a cerrar Aquí la lista De comandos Para que ustedes Puedan ver Aquí está Más grande Ve cómo Se escribió El comando Vean Ahora les toca A ustedes Hacer el comando Número trece Dice Trasládase Trasládase Al panel De comandos Aquí está Comandos Y seleccione El símbolo Que dice Asignar ¿Cuál De todos Estos van A colocar? Exacto Este Asignar Solo que Vamos al punto 6 Y le damos Asignar Y seleccione El símbolo Que dice Asignar Se muestra En el algoritmo El siguiente Formato Variable Expresión Y así Sucesivamente Les hace falta Solo 1 2 3 4 5 6 7 7 7 puntos Para poder Terminar el ejercicio Este Por favor Dudas o preguntas No Tengan la pena De preguntarme Estoy para Servirles Y espero De que Este ejercicio Lo logren Terminar Y de esa manera Pues yo me voy Dando cuenta También si Ustedes Realmente Están Entendiendo Aunque si Le doy Gracias a Dios De que En el ejercicio Anterior Lograron Terminar La mayoría De su ejercicio Y este Dudas o preguntas Saben que estoy Para servirles Aquí Mejor si cierran Este Esta ayuda Rápida Y Cuando haya Terminado Le dan aquí En Ejecutar Hasta el momento Si Ponemos La El dibujo De los Diagramas Vamos así Muy bien Cualquier Cosa Duda Preguntas Estoy para Servirles Pasen un Feliz Fin de Semana Bendiciones